Usted tiene mucho que decir y nosotros escuchamos. Denuncias, necesidades, problemáticas de su barrio o sector y también de las cosas buenas de su comunidad. FTV Noticias escucha a la gente. El próximo domingo 2 de septiembre inician los Juegos Deportivos y Recreativos de la Comuna Suroccidental de Fusagasuga. La Comuna Suroccidental dará inicio a los Juegos Deportivos y Recreativos el próximo domingo 2 de septiembre, contando con una importante participación de las comunidades de cada sector. Para informarles que el domingo, mediante Dios, esperamos la puntualidad de todos los deportistas en el Salón Comunal de Ciudad Jardín para iniciar nuestros Juegos Recreativos y Deportivos de la Comuna Suroccidental. Esperamos la participación de todos los deportistas de minitejo de la rama femenina y masculina. Iniciamos el domingo únicamente con esos dos deportes, con el minitejo de masculino y femenino y el mismo domingo les estaremos informando la fecha y la hora de la iniciación de las otras ramas de deportes. Entonces, cordialmente invitados para que estemos muy puntuales, repito por favor, muy puntuales a las 8 de la mañana en el Salón Comunal de Ciudad Jardín. Mil y mil gracias para todos y que nos integremos como es lo que realmente el objetivo de nuestros Juegos es integración más que cualquier otra cosa. La organización y los recursos para lograr esta importante jornada deportiva y recreativa fueron gracias al esfuerzo de sus organizadores y a la misma comunidad. Bueno, hay que decir que esta es una iniciativa eminentemente de la comunidad. Infortunadamente, a pesar de que queríamos que el municipio nos aportara recursos de los presupuestos participativos, no fue posible, el alcalde se había comprometido con ello, sin embargo, el señor director de LIDER insistió en que al no estar nosotros directamente incluidos en los Juegos Comunales, esta iniciativa de la comunidad debía ser cubierta con recursos propios. Y es así que estamos recurriendo a la generosidad, a la buena voluntad y a los recursos con que la comuna suroccidental dispone. Bueno, sin embargo, ya ustedes lo tenían programado y, como dice usted, con el esfuerzo de ustedes, el trabajo y la gestión se logra ya iniciar con esto. Lo que queremos es hacer una demostración de que la voluntad popular puede superar, inclusive, aquellas restricciones de carácter legal. Entonces, nosotros estamos dispuestos a hacer una demostración de que querer es poder. Entonces, hemos unido esfuerzos, talentos y los recursos de los que disponemos para llevar a cabo esta iniciativa. No solamente el presente año, sino con proyección al futuro. La Policía Nacional abre otra vez inscripciones para los que quieren hacer parte de la institución y también para aquellos que quieren definir su situación militar en la Policía Nacional. La Policía Nacional abre incorporaciones para los jóvenes que desean definir su situación militar en la institución y también convoca a las personas que desean hacer parte de la misma a que se acerquen para explicar el proceso de incorporación. Los jóvenes bachilleres prestan servicio durante 12 meses, los que no son bachilleres prestan servicio 18 meses. El proceso de incorporación consta de tres valoraciones, valoración médico, odontólogo y psicólogo. Al quedar apto, en estas tres valoraciones, ingresan a prestar el servicio militar. Tenemos la incorporación para el primero de noviembre, para que inicie su servicio militar. Esto le trae unos beneficios al joven. En la parte económica ellos van a recibir una bonificación mensual de 230 mil, 240 mil pesos aproximadamente, que es el 30% de un salario mínimo para su manutención personal. La Policía Nacional, por supuesto, le brinda los uniformes, le brinda el alojamiento, la alimentación y mientras están prestando servicio militar, desarrollan un técnico en competencias laborales con el SENA. Entonces salen con libreta militar, salen con el título como técnicos y los que no son bachilleres, si quedan en una zona o en un sector, en un municipio, en una ciudad donde puedan validar su bachillerato, pues se les brinda esta oportunidad de que validen su bachillerato. Como les dije, 12 meses para los jóvenes que son bachilleres y 18 meses para los que no son bachilleres. Es importante que este tiempo, si ven la institución como un proyecto de vida, este tiempo les sirve para que se compute para la pensión. Es bueno tener en cuenta que nosotros pertenecemos a un régimen especial de pensiones donde nosotros nos pensionamos por tiempo de servicio, más no por edad. En este momento está estipulado que nosotros nos pensionamos a los 25 años de servicio. También hablemos de la incorporación para ser parte como patrullero, para ser parte de la institución. ¿Cómo está esto en el momento? En el momento, sí, la invitación también es para que los jóvenes se vinculen para, en la parte profesional como policía, tenemos abierta la convocatoria para bachillera patrullero y para bachillera oficial. No es requisito ser reservista. Entonces si los jóvenes quieren ingresar de una vez a la parte profesional pueden hacerlo sin prestar el servicio militar. El requisito es ser bachiller, ser bachiller. Como patrullero el curso es un año de formación y como oficial de bachillera oficial son tres años para poder terminar su preparación. ¡Gracias! Gracias por ver el video.